Saludos hermanos y hermanas con ustedes para alentarle en la situación de emergencia que tenemos estamos llamados a estar en casa se nos pide por amor que estemos recluido en nuestras casas pero qué hacer en nuestras casas necesitamos compartir en la casa necesitamos el diálogo necesitamos orar aprovechemos esta oportunidad que nos da el señor y que va a beneficiarnos a nosotros porque vamos a evitar contagiarnos vamos a evitar que llegue a nosotros el coronavirus aprovechemos la circunstancia y oremos en familia en esa iglesia doméstica la familia oremos vamos a evitar que llegue a nosotros